En el estado de Guanajuato ya se ha confirmado por parte de la Secretaría de Salud la existencia de dos cepas activas del coronavirus en pacientes que padecen esta enfermedad. Y aunque esto aún no se presenta en la capital, la directora de salud municipal Minet Rodríguez habla al respecto de lo alarmante que puede ser estas noticias. Más que nada estamos atentos porque pues obviamente lo que se esperaba de este virus ha empezado a tener algunas mutaciones. Aquí en el estado ya nos han reportado dos cepas de mutaciones, no necesariamente en el municipio de Guanajuato, pero esa es la alerta a la ciudadanía. Estamos siendo ya vacunados. La vacuna la verdad es que no es tan efectiva cuando muta el virus. Por eso es la recomendación de seguir utilizando nuestro cubrebocas, de seguir lavándonos las manos y mantener en lo que se pueda la sana distancia. Recordando lo importante que es no bajar la guardia, la directora hizo mención de las notificaciones que dio la farmacéutica Pfizer sobre la eficacia de sus biológicos, en donde les habló a los adultos mayores que ya están inmunizados con ambas dosis, que no es momento de confiarse porque aún existe un porcentaje de contraer la enfermedad. La vacuna de Pfizer, que fue la que se aplicó a este sector de la edad, nos dice la casa comercial que nos cubre el 100%, nos previene el 100% la enfermedad grave y el 96% de contraer. O sea, hay un 4% que aunque estén inmunizados pueden contraer el COVID. Por eso la recomendación todavía hay que mantener la alerta. Es bien poquito el porcentaje de la población que se está ya vacunada y hasta que tengamos el 60% de la población es que podremos decir que podemos retornar a nuestra vida normal. En cuanto al color del semáforo epidemiológico actual, Minet Rodríguez recordó que el verde es únicamente para la reactivación económica, por lo que aún no se está en una etapa segura donde no persistan los contagios. El semáforo es de reactivación económica, es para que nos movamos a nuestras actividades, pero todavía no estamos en una etapa segura donde no podamos infectarnos. Las personas mayores que se inmunizaron de 60 años, la inmunización empieza dos semanas después. Entonces no quiere decir que a la semana que ya están vacunados puedan hacer su vida normal y andar por ahí sueltos en la calle sin su cubrebocas. Para finalizar, la directora hizo mención que en estos tiempos que aún se tiene que cuidar el distanciamiento social y el quedarse en casa para evitar el contagio, es muy importante tener en cuenta la salud mental de todos los habitantes de la familia, sobre todo en los niños y jóvenes que están expuestos a sufrir cambios emocionales que pueden afectar su estilo y calidad de vida. La salud mental es un hábito que se ha venido tomando, creando conciencia hace relativamente pocos años. No era frecuente dentro de nuestra cartilla de salud que estuviera un chequeo con el psicólogo una vez al año. La invitación ahora es sí. Y ahorita con la pandemia hubo un incremento del estrés. Entonces tenemos también depresiones, ansiedad, angustia. Una de las maneras de canalizar las ansiedades es comiendo más, incrementando la ingesta. Los adolescentes son el grupo de edad más vulnerable. Los trastornos alimenticios son los que se ven en este grupo de edad. La bulimia, la anorexia, también por el estarse comparando con los compañeros. Por eso, como papás, debemos estar bien atentos en todo momento, estar asesorando adecuadamente a nuestros hijos. Los papás somos el ejemplo principal. Entonces, el plato del buen comer, la jarra del buen beber, son herramientas que la Secretaría de Salud está poniendo ya a disposición desde hace ya un rato y que debemos tener y fomentar en casa. Porque si bien es cierto que las golosinas son muy ricas, no deberían de ser de diario. Y ahorita que la actividad se ha visto disminuida por pandemia, pues la invitación sería a disminuir la ingesta de bebidas azucaradas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.